Sindicalistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos protestaron frente al Tribunal de Servicio Civil por presuntos despidos injustificados. Además insistieron en rechazar la aprobación de la Ley de la Función Pública. Para ampliarnos el tema se encuentra en el estudio nuestro compañero Alonso Castillo y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fue una actividad que duró más de dos horas y esto afectó el tráfico. Y es que ellos se tomaron el Bolivar de Tunichapa y la calle Guadalupe. Y eso debido a unas protestas por que se han despedido supuestamente de forma irregular al menos 25 personas. Desde el año pasado se presentaron varias demandas por despidos arbitrarios en la PDDH. En la PDDH ha habido cerca de 25 despidos, casi todos prácticamente arbitrarios. Los que hemos podido documentar y que se han presentado acá ante el tribunal. Ellos aseguraron que han presentado algunos recursos y documentos ante el tribunal del servicio público, sin embargo, del servicio civil. Sin embargo, hasta el momento no han determinado nada. Y es que ellos creen que esto se ha ido alargando de forma intencional. Bueno, al parecer eso como que es lo que quieren hacer, porque sabemos de otros procesos de negociación colectiva que también están trabados, que no han procedido y que el tribunal no ha dado curso a esas demandas. Ellos también aprovecharon para mostrar su respaldo al rechazo que han hecho ya otros sindicatos, como fue el día de ayer, en el cual protestaron en contra de la aprobación de la ley de la fusión pública. De que están actuando de manera negligente para justificar que es necesaria la nueva ley del servicio público, porque en esa nueva ley el tribunal desaparecería y desaparecería también la ley de servicio civil. Bueno, durante las manifestaciones también se dieron algunos altercados. Entre estos está uno que se dio con el ex miembro de la CFPL, Pablo Andino, conocido como Comandante Goyo, quien en ese momento intentó cruzar la calle, el boulevard Tutunichapa, donde estaban haciendo la manifestación. Y esto provocó un pequeño enfrentamiento entre sindicalistas y el ex comandante guerrillero. Así son las cosas que se dieron en esta mañana. Lamentable, Alonso. Y definieron si van a continuar con este tipo de medidas o no. Pues los sindicalistas dijeron, estos son los sindicalistas de la Procuraduría de Derechos Humanos, aseguraron que estas medidas se van a mantener y cada vez incluso se podrían ir intensificando, según también vayan obteniendo respaldo de otros sindicatos, como fue el día de ayer, se dieron unas protestas similares en el mismo lugar. Entonces, creen que esto se va a ir unificando y se van a ir intensificando si no ven nada claro. Bueno, estaremos pendientes, Alonso. Muchísimas gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes.